Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Teca de Historia para Tontos y nos encontramos el día de hoy con el cast de bandidos. ¿Cómo están? Bien. Nerviosos, serviosos. Un poquito. Pero qué bueno que estás aquí. No, yo también, la verdad. O sea, así como estaba viendo las preguntas que les voy a hacer y dije, creo que no me hacé algunas. Entonces, si no me la hacéis como... Le inventamos la mano al Mapita. Le decimos, Mapita, sácanos por favor. Sí, me hacéis así como... Güey, contéstanos. Güey, güey. Bueno, pues vamos a hacer un pequeño concurso, ¿no? Para ver si es cierto que le pusieron atención a la cultura maya mientras hacían bandidos, ¿no? Ok. En primer lugar, felicidades por la serie. La verdad, me gustó bastante. Muy entretenida, muy divertida. Espero que a todo el mundo les guste allá en casa. Y pues vamos a hacer, pues como dije, ustedes son antagonistas, pues los vamos a poner a competir, ¿no? Otra vez. Otra vez. Así que vamos a hacer unas preguntas de la cultura maya, que de hecho son preguntas inspiradas en la serie. Entonces, vamos a ver si mínimo le pusieron atención a los guiones. Así que, ¿quién quiere empezar? ¿Quién quiere empezar? Échale. A ver, por favor. Échale. A ver, esta está muy sencilla. Mencióname tres zonas arqueológicas que se encuentran en la península. Yo te la contesto. Muy bien. Chacchoven, Disbanche y Calakmul. Además te dije unas muy conocidas, ¿eh? Te dijo las complicadas. O sea, no se fue a las comerciales. Sí, güey. Tira. A ver si tienes tres. ¿Ubicas Chichen Itza? Más o menos. ¿Aenezuela? ¿Ushma? ¿Tulum? ¿Tulum? ¿Cova? 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 ¿Pero quién sabe? Pero mira. Ah, clave. Es que él es de la región. Él creció en la región. Ah, bueno. Entonces vamos a poner las más difíciles. Exacto. En una situación más complicada porque se va a esperar más de mil. ¿Cómo se llama El Conquistador del Mundo Maya de 1527? ¿Y cuál era su apodo? Eso sale en la serie. Sí, sale en la serie. De hecho, es de lo primero que dicen en la serie. Yo me lo sé. Paco. ¿Cuánto es tú? Francisco de Montejo. Paco de Montejo. Francisco de Montejo. ¡Hijo Paco! Es Francisco. No, bueno. Bienvenido a México. Es Paquito de Montejo. Paquito de Montejo. Que, por cierto, para mí él es el culero de Montejo. Cada que tiene una oportunidad de insultar a alguien, la aprovechamos. Vamos a aprovecharla. ¿Y a ver cómo se llamaba su hijo? Ay, sí, ya. Igual, Francisco de Montejo. Es el Paquito de Montejo. Es el Paquito de Montejo. A ver, mi estimado, pues en la serie están buscando el tesoro de Can Balaam, ¿no? Que es el principal tesoro de Ahtok. ¿Qué significa Balaam en español? Yo sí sé. Yo también. Sí, sabes eso. A ver quién lo dice primero. A ver, Tetele de Aguas. Ah, perfecto. Así. Es por los dulces, seguramente que se lo sabe. Chimbalá. Ah, claro. Eqbalá. Eqbalá. Mira, no hablamos de Eqbalá, pero hay otra muy linda. Preciosa zona que lo dice. Sí, buenísima. Me encanta. A ver, una un poco más complicada. Mencióname tres países en las cuales podemos encontrar vestigios mayas. En México, claramente. Belice. Ajá. Guatemala. Perfecto. Muy bien. Les dije que están sencillísimas. No, porque todo está cerquita. A ver, esta va un poco más complicada. Va muy bien. Va muy bien. Hasta eso. Perfecto. Excelente. Si pusieron atención. ¿Cuál es el nombre de la diosa del amor maya? Ah, Ixchel. Ah, excelente. Ixchel. ¿De quién es esposa? No, ya no me acuerdo. Del dios del cielo. Me quieren pinar. Yo se las diría, pero realmente no quiero humillarnos en la historia. No, no quiero opacar. Hoy vengo a entrevistarlos, no presumo. Güey. Por favor, presube. Somos fans. Mejor vean el video que voy a sacar próximamente. Después de él. Después de él. Ahorita no, ahorita no. Este, a ver, siguiente pregunta. ¿Cómo se llama el inframundo maya? Este, a ti te encantaba. Decirlo a cada rato. Sí. Ahora corrígeme si lo digo bien o no. ¿Shibambe? ¿Shibambá? ¿Shibalba? 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 Muy bien. Yo aprendí más de Dosal fuera de escena que grabando con él. Totalmente. Está perfecto, Dosal. Qué bueno que se aprende mientras uno trabaja. Qué lindo, ¿no? Porque se aprende mientras uno trabaja. ¿Qué les digo yo? Yo trabajo de eso. Entonces está bonito. Perfecto. A ver, siguiente pregunta. ¿Cómo se llama lo que podemos decir? La Biblia maya. Yo sé. ¿Ese es para mí? Sí, es para ti. Sí, Popol Vuh. ¿El Popol Vuh? El Popol Vuh. Muy bien. Perfecto. Claro. Excelente. Va muy bien, ¿eh? Estoy sorprendido. Yo quería salir de las noticias. Sí, historia para tontos. Sí, hay dos actores que no saben. Sí, historia para tontos con dos tontos. Historia para tontos con verdaderos tontos. Sí, pero no, al parecer sí saben. Este, siguiente pregunta. ¿Cuáles son los nombres de los dos gemelos míticos mayas que vencieron a los señores de Shibalba? Una puh y chivalanque. Perfecto. Muy bien. Excelente. La siguiente pregunta. ¿Para qué se utilizaban los cenotes en el antiguo mundo maya? Bueno, eran lugares sagrados, pero se utilizaban. Es que hay vestigios, o sea, se usaban desde cuevas como para llevar ofrendas. Era la conexión, ¿no? Entre Shibalba y el mundo terrenal. Sí, excelente. Portales. Portales al mundo del inframundo. Que pues ahí podemos. Pero bueno, hay varios que no estaban todavía llenos, ¿no? Entonces encuentras todavía como fogatas y cosas. O sea, me imagino que también fueron cuevas. Amén de que iban a tirar allá ofrendas. Sí, de hecho, muchas de esas notas se aprovecharon los túneles para construir las pirámides sobre ellos. Por ejemplo, un dato curioso es que abajo de la gran pirámide de Chichen Itza, la pirámide de Kukulcán, hay un cenote, ¿no? O sea, que no se puede acceder porque las paredes están tapadas, pero se hicieron resonancias magnéticas en la UNAM y encontraron justamente que está en un cenote que es la relación entre el inframundo y el mundo terrenal. Eso no sabía. Y claro, el cenote es cuando colapsa la bóveda porque pues todos son ríos subterráneos allá. Sí, justo. Y eso es como, algún día eso se va a caer. Se va a hundir. Esperemos que no estemos ahí, pero posiblemente se caiga. Este, la última pregunta. Ella no me acuerdo quién iba. ¿Yo? Sí, tú dijiste lo de la Biblia. Ah, no, pues hicimos los cenotes. Ah, no, de los cenotes. Hicimos la partida. Este, última pregunta. Uno de los personajes de Bandidos tiene el nombre de estrella en Nahual. ¿Cuál es? ¿Es así de los protas o de los protagonistas? Luke, no. Eh, solamente un nombre, ¿no? Seco y Citlali. Citlali. Ah, muy bien. No, no, no. Espérate, hay que generar sus credencias, maldita sea. Ándale, güey. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? María. Ariel. Perfecto, perfecto. Estoy viendo que todavía tenemos un poco de tiempo. Entonces, ¿qué tal si me invento otras sencillas? Órale. ¿No? Para ver qué tal. A ver qué tal. O sea, a ver, por ejemplo, una última. ¿En dónde se encuentra Tical? ¿En qué país? ¿Tical? Tical. Tical tiene la pirámide más alta. El edificio más alto está en Guatemala. Ah, muy bien. Tiene el edificio más alto. Dato innecesario. Dato innecesario. Sí, sí, sí. ¿Qué por cierto? En el 2000 antes de... No, pues Tical es un lugar bastante importante en el mundo maya, que inclusive fue conquistado por los tetihuacanos, ¿no? Que se encuentran en el Estado de México. Entonces, fue el referente de todo el comercio maya durante su esplendor. Es bastante importante y es curioso que se la sepa. No, no, te digo, le encanta saber. Sí. Sí, somos niños. ¿Y ustedes saben, por ejemplo, cuál es el color representativo de los mayas? Sí. ¿Cuál? El azul. El azul. Y el rojo. Bueno, tenían este rojo especial, pero el azul. Sí, el azul era el más especial debido a que es único en el mundo. O sea, es como en la escala Pantón. Es el azul maya, exclusivo. Y dato curioso, es el primer color obtenido de una reacción química. ¿No? Porque entonces era muy preciado el azul maya durante toda la época prehispánica y todo Mesoamérica a tal grado que lo podemos encontrar en Teotihuacán, lo podemos encontrar en Cacaxla, en la existente Tlaxcala, lo podemos encontrar. Sí, 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 sí. Que sí existe. Mi familia es ahí. Yo espero que sí exista, si no, no sé qué hago aquí. O sea, lo podemos encontrar en muchísimos lados porque nada más se podía crear en el mundo maya. Entonces es un color sagrado. En las pinturas de Bonampak está clarísimo. Los ves ahí en las pinturas. Ahí está ese azul. Sí, sí. Y es muy destacable. Y por ejemplo, el rojo también lo traían de Oaxaca, ¿no? Que con la gran cochinilla o también lo hacían con el cinabrio, ¿no? Que es un mineral. Y con el árbol este también, el palo, ¿cómo le llaman? Porque el que hacían todo ya después en Campeche y Tabasco. El palo Campeche. El palo de Campeche. Sí, sí, sí. Con ese sacaban el rojo también. Sí, justamente. Es muy curioso, la verdad. Es muy bello. Él sí le puso a investigar, así como de, a ver, ¿puede ser una serie de Netflix de los mayas? Creo que debería de leer los mayas. Todo. Excelente. Qué padre. Qué chido. No, pues muchas felicidades. Estoy bastante sorprendido y agradecido de que se hayan interesado un poco en el mundo maya. Ah, tengo otra pregunta que se me fue. ¿Cómo se llama el dios del agua? Chak. ¿Para mayas o los mayas? Chak. 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 Es muy interesante. Hay una zona arqueológica en Campeche, me parece, donde podemos encontrar la combinación de Chak y Tlaloc, que es el dios del agua, pero aquí del centro, porque un día hubo una sequía terrible en Campeche y fue como de que dijeron, oye, pero pues allá le rezan a Tlaloc. Y si le rezamos a Tlaloc también, dejaron como, órale va, y le rezaron a Tlaloc y llovió. Entonces hicieron de nada, Chak. Entonces fue como, no, no, no podemos hacerlo enojar, entonces, ¿qué tal si hacemos un templo para los dos? No, de que, órale va. Qué lindo, eso no va a ser ya. Sí, son datos curiosos bastantes, así como que, pues, a mí me gusta saberlo, ¿no? Bueno, y como cuando trajeron a Tlaloc para acá, ¿no? Que les llovió todo el camino. Ah, sí. Bueno, esa es como la deidad, este, femenina, ¿no? La chal, chal, chalchutlicue. 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 Yo no voy a intentar decir. Sí, no, no. O sea, yo lo decía mal, y hace como chalchutlicue, y mi mamá, no, chalchutlicue, y hace como 30 planas, chalchutlicue, chalchutlicue. Sí, justo, o sea, la verdad son dioses que todavía están presentes, ¿no? Creo que tenemos que agradecerles un poquito todavía a Chak Tlaloc. Y agradecerles, sí. Para que llueva un poco la ciudad de México, ¿no? Necesitamos a Chak Tlaloc en todo el país, para que llueva en todo el país. Y yo también te decía, ¿a poco te vas a poner a sacrificar, gente? No es necesario, un pulquito. A ellos les gusta el pulquito. Exacto. A ellos les gusta el pulque. A ellos les gusta el pulque. ¿Qué necesidad de ponernos cacao? Les voy a llevar cacao, les voy a llevar tabaco, les voy a llevar... Les voy a llevar muchas cosas, no es necesario sacrificar a niños. A nadie, eso es el corazón. No es necesario que no. O sea, ellos también comen cosas normales. Por eso el pulque es la bebida de los dioses. No, no por nada. Bueno, ya les damos de comer esas cosas. Muy buenito él. Sí, sí, sí. Y allá también es el pulque de Palma. ¿En el sur o el sureste? Sí. Porque yo conozco el pulque de todo. Hidalgo, Estado de México, Puebla. Sí, en el sureste es el pulque de Palma. ¡Órale! Sí, entonces es recomendado. Lo hacen una vez al año. Pero también tiene como que fines ceremoniales. ¿No? Entonces, para que... ¿A ustedes qué le ofrendarían a Tlaloc? Así que digan, esto debería comer Tlaloc o esto debería comer Chak, para que haga que llueva un rato. Pues tendría que ser algo actual, ¿no? O sea, pensando en algo... Una barra 95% cacao. Una guajolota. Una guajolota. Que vean aquí el sincretismo. Oye, prueba la torta de tamales. Oye, pero si les ofreces una quesadilla, sería con queso o sin queso. Con. Depende. No, no, no. Siento que no... Depende. Si estás en la Ciudad de México, puede ser sin... Si estás allá... Hubiera desacatado el maíz, inclusive. No había queso, pero... No había queso. Pues es que tampoco había bolillos. Entonces, guajolotas y quesadillas. Quesadillas. A gusto. A gusto. Bueno, les puedo ofrecer... Póngale su nombre. Tlaxcali. ¿No? Que es el verdadero nombre de la tortilla. Tlaxcali. Allá me parece que en el mundo maya es guaj. Guaj. Justo lo acabamos de ver. Alguien nos lo dijo. No era otra cosa. Pero también es que se va actualizando, ¿no? También el maya es que sigue presente. Sí, claro. Hay dos millones de mayas viviendo en México. Que siempre dicen, ¿qué pasó con los mayas? ¿Qué pasó con los mayas? Soy yo. Ahí están, güey. No sé qué ver. Sí, a mí me tocó varias veces ir a los cenotes y la gente habla maya. Entonces, es bastante bonito y sorprendente que siga presente esta cultura diferente, actualizada. Pero, pues sí. O sea, ustedes no se sabían, pero el último pueblo maya libre, antes de la conquista, cayó creo que 185 años después de la caída de Tenochtitlán. Sin acantar, no los chamulas. Los chamulas. ¿Eh? ¿Sabe más que yo? ¿Eh? Ahí ya va a ser estrapa. Entonces, ¿sabes qué? Yo voy a renunciar. Si me cambien de loco. Es que son rudos. Ahora yo voy a actuar. Perfecto. Vete para acá. Yo me animo a hacer las preguntas. Y el último reducto maya libre, o sea, silla de la última ciudad, cayó en 1901, en Cozumel, me parece. Cozumel. Sí. Lo tuvo que conquistar Porfirio Díaz. Dato curioso. Hasta ese entonces, por eso el mundo maya sigue vivo y por eso sigue presente y jamás se van a ir, ¿no? Entonces, así dijeron como, oye, ¿quieres ver una serie de mayas? Sí. Por supuesto. Por supuesto que sí. Por supuesto. Netflix, dame más. ¿Cuándo es de los teotihuacanos, no? Y mira que hay bastante editado de todo lo que habíamos metido. O sea, yo tenía textos en maya que además era un chiste nada más, ¿no? Estafaba yo a los gringos y claro, antes de pedirle permiso Ixchel, yo le decía, le estoy pidiendo permiso Ixchel. Yo le decía, tú holu shiki huyokol, tú holu yit kuhokol, ¿no? Y eso me lo pasaron unos mayas de allá de la región que me dijeron, tú di eso, güey, vas a ver que nosotros los vamos a reír. ¿Y qué significaba de verdad? Me entra por el orificio del oído y me sale por el orificio del culo. Ok. Lindo. Hubiera estado excelente que lo hubieras dicho. Lo dije, lo dije, lo dije. Lo que pasa es que a la hora del ritmo es una frase muy larga. Entonces, digan, ¿qué frase sale? La maya. Estaría bueno. Y me encantaría seguir platicando con ustedes, pero se nos está acabando tristemente este tiempo. Así que, pues muchas gracias. La verdad. Estoy sorprendido, ¿eh? Qué bueno que sí. Que sí pusieron atención. Nos salvamos. 10, 10 en historia. Ya. Pueden hacer temporadas sin problema. Ya les doy permiso. Excelente. Bueno. Pues muchas gracias. ¿Y cuál se estrena, Bandidos? El 13 de marzo. 13 de marzo. 190 países. Perfecto. Nos vemos el 13 de marzo por Netflix. Hasta luego.